Hola Miguel Ángel, efectivamente nos encontramos en la COPEC, que está ubicada en plena avenida de Alemania, donde, y ya vemos en las imágenes de Carlos Morales, está instalado este espacio que vemos acá en nuestra espalda, que ya lo estamos viendo de esto, con el mensaje Quédate en el auto, cuidémonos por ti, por mí y por todos, una iniciativa que se está llevando a cabo entre este servicio centro y además la red de salud UC Cristus, vamos a conversar con Josefina Santander si nos puede contar también más detalles de qué se trata esta iniciativa que están llevando acá, cómo funciona también, muy buenas tardes Josefina. Buenas tardes, mira, esto es un test del COVID, el PCR, que es en el auto, ya así disminuimos los contagios también con la gente, la idea principal, la gente pide su hora por internet el día antes y vienen en su auto, el paciente ingresa por allá en el auto, la atención es desde el container hacia afuera, digamos, el paciente en ningún momento se baja del auto, eso es lo primordial. Para poder hacerse el examen, la persona necesita sí o sí una orden médica, orden médica y carnet de identidad, eso es lo más importante. ¿Qué pasa si la persona no cuenta con esta orden médica o no, o tiene el temor de ir a un centro asistencial para poder solicitar esta orden médica? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Ustedes también entregan una alternativa para eso? Sí, en nuestra página que es www.ucristus.cl hay una opción que es atención por telemedicina, entonces uno ahí pide la hora, la verdad es que es bien rápido, a veces por ejemplo hoy que estamos pasadito al mediodía, pudiese encontrar quizá una hora para hoy en la tarde, entonces pido la atención, tengo la orden médica y de igual forma por ejemplo si uno no tiene la orden médica en físico, pudiese ser que la enviase a nuestro correo, nosotros acá la imprimimos y también puede ser así, o sea ya no es necesario tener que ir al centro asistencial ni exponerse para poder tener la orden. ¿Cuánto es el tiempo que se demora en tener los resultados de este examen ustedes? Y también para evitar la propagación y que la gente esté saliendo mucho, no necesariamente tiene que venir a buscar el resultado, sino que lo puede hacer de manera remota. Sí, mira, la entrega de resultados está en 24 a 48 horas desde que la muestra llega al laboratorio, nosotros enviamos todos los exámenes a Santiago, a los laboratorios UC Cristus, que es de la Pontificia Universidad Católica, todo se envía para allá, todo se procesa allá, y los pacientes pueden acceder al resultado a través de la página web también, cuando ellos llegan acá se les da un número de atención y con su RUT y el número de atención ellos obtienen el resultado. ¿Por qué eligen este lugar, o sea Temuco, para poder instalarse con este espacio? Sabemos también que la situación en la región no es la mejor en cuanto a contagios, ¿esa es la razón principal? Sí, la verdad es que Temuco es una de las comunas que tienen mayores contagios últimamente, y es una forma de aportar, también de disminuir el contacto, ¿cierto?, que sabemos que el contacto es lo que al final nos produce más riesgo, entonces al estar en el auto, no bajarse del auto, no ingresar a otra parte, se produce mucho menos contacto entre la gente. Viene el invierno, uno puede venir en su auto con lluvia, con todo, y tomarse el examen acá sin bajarse del auto, entonces evita exponer a los niños, a los adultos mayores, es como una muy buena opción. ¿El costo que tiene el examen va a depender de la previsión de cada persona? Sí, mira, el costo del examen, el precio máximo son 25 mil pesos, ya si es que uno se lo hace de forma particular, son 25 mil pesos. Para los pacientes FONASA actualmente hay un copago de 12 mil 500, y las ISAPRES va a depender del plan de cada uno, hay pacientes que tienen un copago cero, otros copagos de 5 mil, 10 mil, ahí depende bien de cada uno y su plan. ¿Y eso se cancela aquí cuando vienen a hacer el trámite? Se cancela acá, nosotros acá tenemos la venta de bonos, tenemos el IMED para los bonos, todo, así que se hace todo acá. Perfecto. Sí, importante, el pago solamente es con tarjetas, crédito o débito. No se puede hacer pago en efectivo acá. Es importante señalarlo Miguel Ángel, este espacio que está ubicado aquí en plena Avenida Alemania y que permite también contribuir a la descongestión que hemos visto en cuanto a la realización del examen y que lo conversamos justamente en nuestro primer despacho, Miguel Ángel. Sí, es muy interesante esto, Carlos, porque en definitiva hay una necesidad de la gente de saber en qué condiciones se encuentra, si es que está contagiada, si es que está con el virus en el cuerpo y no está haciendo sintomatología. Por lo tanto, es un aporte importante. Alguien dirá, pero hay que pagarlo. Sí, claro, pero es una oportunidad de estar ahí. Y lo otro que hace que sea interesante es que no tienes que bajarte al vehículo, Carlos. Sí, efectivamente, creo que eso es lo más primordial y también a lo que apuntan ustedes, a la seguridad de la persona, de que tenga el menor contacto posible y por eso se utiliza este sistema. Claro, como le decía antes, aquí el paciente nunca se va a bajar de su auto. Nosotros tenemos todos los elementos de protección. Después de cada paciente, nosotros limpiamos el lector y medio, limpiamos todas las cosas y el paciente se busca minimizar el contacto y que el paciente no se baje del auto. O sea, aquí lo principal es que el paciente no se va a bajar del auto, nunca. Eso es lo más importante, Miguel Ángel. Entonces, esta alternativa, que está ubicada en plena Avenida Alemania, en la COPEC, que está ubicada acá a pasos de Filipi, para que quede exacto, frente al museo regional. y tiene todo, obviamente, señalizado, todo demarcado para poder entregar este servicio que se está realizando por parte de esta entidad y que ya se encuentra operativa acá en la capital de la Arauquenia. Muy bien, Carlos, seguimos en contacto. Gracias por esa importante información. Gracias por ver el video.